La regularización de la tenencia de la tierra en Ecatepec representa un grave rezago histórico, convirtiéndose en una prioridad para el gobierno municipal. En la demarcación existen cerca de 100.000 inmuebles que no cuentan con títulos de propiedad. Por tal motivo, los gobiernos de Ecatepec y del Estado de México pusieron en marcha un programa para dar certeza jurídica a estos predios que lo requieran. Quien entre en programa para poder regularizar su predio, ya que tenga sus escrituras a su nombre, todos los derechos que paga por acuerdo de cabildo tienen un costo de 100 pesos, prácticamente gratuito. Entonces está muy accesible, además al momento de registrar ya los papeles en el Instituto de la Función Registral, a través de un convenio hay un subsidio y prácticamente el trámite no cuesta nada. De esta manera, miles de ecatepequenses se verán beneficiados al regular las escrituras de sus propiedades. Es un programa muy ambicioso, un programa donde vamos a aterrizar en varios lados del Estado, pero sin lugar a duda aquí es la muestra. Es el municipio donde tenemos más problema en materia de regularización. Si desea saber más sobre este programa de regularización de escrituras, acuda a la Dirección de la Tenencia de la Tierra, ubicada en el primer piso de Palacio Municipal de Ecatepec, o acuda a la Oficina Regional del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, IMEVIS, localizada en Avenida Juárez, número 33, en la Colonia La Mora, en Ecatepec. ¡Gracias!